Y no es mi sola, va a cantar con el cuor Y en una grande orquesta, que un perdudo amor Y no es mi sola, va a cantar con el cuor Y en una grande orquesta, que un perdudo amor Y en una grande orquesta, que un perdudo amor Y en una grande orquesta, que un perdudo amor Y en una grande orquesta, que un perdudo amor Y en una grande orquesta, que un perdudo amor Y en una grande orquesta, que un perdudo amor Ardeó el costo final Voy a mí, sí, viste una vuelta en poema y yo En mi al fin, te echas por la calazón El pueblo guardó, quien llega a mí, solo tú Mi al fin, te echas por la calzón Y si alza siempre más Habla de un tiempo y de un mundo que no es más Y si alza siempre más Y si alza siempre más Y si alza siempre más ¡Ah, un quedó! ¡Ah, un quedó! ¡Gracias!